Es de una familia muy conocida en Lagos, posiblemente de las más conocidas, y algunos de sus miembros los más reconocidos. Aquí están los restos de un gran periodista, de don Alfredo Hernández Terrez, quien tenía el periódico Provincia. El periódico Provincia, el señor Terrez no era de aquí, era de la Ciudad de México. Aquí casó con una excelente pintora, doña Magdalena Martín del Campo. El señor Terrez adquirió los derechos del periódico Provincia por el año de 1950, entre el 52 y el 54, 53. El periódico Provincia fue fundado por un grupo de entusiastas periodistas en Tepatitlán, quienes vendieron los derechos de publicación a otro periodista, a un escritor de Jalostotitlán, que fue presidente municipal. Yo a este segundo dueño sí lo conocí, tuvimos cierta amistad, ya murió también. Y ya le vendió los derechos del Provincia a don Alfredo Hernández Terrez. Y desde el año 1953 a la fecha, sigue apareciendo el Provincia. Cuando faltó don Alfredo, le siguió su hijo. Y después, ahora sus nietos, sus nietos tienen el periódico. Si ahí tienen ustedes, todo un historial, don Alfredo. ¿Con quién casó? Con doña Magdalena Martín del Campo, una excelente pintora. Hay algo de obra de doña Magdalena, y muy excelente, muy excelente pintora. Ella, desde luego, ella estudió algo de pintura, pero sobre todo recibió el impulso de su madre, la mamá de doña Magdalena. Ella manejaba también la pintura, pero también las manualidades de hacer cosas de brocados y pila de cosas artísticas, que algo de la obra de la mamá de doña Magdalena está en el Museo del Vaticano en Roma. Entonces, ahí son dos generaciones, la mamá y la hija, pintoras. Doña Magdalena y don Alfredo, padres de este excelente esculto-pintor que tenemos en Lagos, detalle internacional, Carlos Terrez. Carlos Terrez, padre de Yair, que también excelente en la pintura. Cuatro generaciones de pintores. Aquí sí, cuando ve uno estos casos, dice, pues algo, yo creo que algo, algo traemos en la sangre. Mire, si somos lo que somos, hay que ver cómo eran nuestros padres, nuestros parientes, nuestros abuelos, y a lo mejor, estamos trabajando igual que ellos, o mejor, cómo serán nuestros hijos, sabrá Dios. O sea que, ahí tienen ustedes un claro ejemplo de artistas. La familia Terrez Martín del Campo. Los Martín del Campo, ellos eran de aquí. Los antepasados de doña Magdalena, fueron dueños de la hacienda de Santana. Una de las haciendas más prósperas en la segunda mitad del siglo XVIII. Yo tengo algunos documentos de compraventas de esa hacienda, y era muy amplia, muy grande esa hacienda. Esa hacienda fue, ellos la adquirieron de los Romero de Chávez. Ellos la compraron a don Cristóbal Romero de Chávez. Cristóbal Romero de Chávez le heredó a sus hijos. Y los hijos se la vendieron a un Manuel Martín del Campo. Entonces, ellos la adquirieron. ¿Quiénes eran estos Romero de Chávez? Pues el que les mencioné por allá, más atrás. Don Cristóbal Romero de Chávez, que casó con una guerra, padres de nuestro ilustre alcalde, don Diego Romero de Chávez. Don Diego Romero, al que le cuelgan, pues, todas esas consejas. Que, entre paréntesis, en las consejas, como que hacen ver que era medio tonto. ¿Verdad? Como que, si leyeron las consejas, verán, como que esa es la idea que el escritor, Alfonso de Alba, quiso dar cierta inocencia administrativa, porque fue alcalde de Lagos. Pero tenía unas puntadas magníficas. Y yo creo que de tonto no tenía nada el señor. Casó a los 56 años de edad con una muchacha de 20. Amén. Gracias.